En esta oportunidad, que volvimos a fase 1, decidimos juntarnos con otra agrupación, que se llama Juntemos las Manos, de Norma López. Estamos trabajando activamente en lo que ayude a asistencia de alimentos a familias que en estos momentos están imposibilitadas de trabajar. Estamos, bueno, tratando de conseguir alimentos no perecederos, leche, pan, verdura, lo que sea, fideo, polenta, arroz, salsa de tomates. Entonces, colaboramos con varios comedores también, como el comedor Esperanza de Trabajadores Aldo 1200. Así que, bueno, la demanda es mucha, las necesidades son muchas, pañales también. Y, bueno, se han sumado muchas familias últimamente porque, bueno, de nuevo se volvió a cerrar todas las puertas laborales y Olavarría en estos momentos está viviendo una situación que, si bien no es, gracias a Dios, todavía muy dramática desde el punto de vista alimenticio, requiere muchísima demanda, muchísimas familias lo están necesitando. Desde el punto de vista de contagio, sí ha subido mucho y eso también ha hecho que, bueno, que la gente trate de no salir, se ha asustado mucho, estamos trabajando, incluso los de nuestro grupo, estamos trabajando usando todas las normas de protocolo de prevención y de contagio y se nos está haciendo muy difícil asistir a las familias, muy difícil. Tenemos incluso familias que han dado positivo, que, bueno, lamentablemente están aisladas, pero no por eso tienen que estar marginadas. Así que, bueno, estamos asistiendo en base a todo lo que la gente nos da, pero en este momento nos vemos desbordados en la cantidad de pedidos de ayuda. Bueno, ¿cuántas familias se están asistiendo? ¿A cuántas familias se les brinda la ayuda? Mirá, no tenemos ahora un número exacto, es muy distinto a la primer fase 1, donde nosotros llevábamos los alimentos a cada lugar. En este momento estamos trabajando, conjuntemos las manos en la sede de ellos, en Coronel Suárez Independencia, ahí es donde entregamos cajas de alimentos y los casos que son, por ejemplo, pacientes de riesgo, personas mayores de 65 años, nosotros vamos al domicilio y le asistimos con las cajas. También en los casos de gente que por ahí también ha dado positivo, más allá que la municipalidad también los asiste, a veces son familias numerosas y le damos una mano también, también los asistimos. Hay muchísima tristeza, noto muchísimo miedo, yo todo le digo, transformarlo en cuidado y en prevención, no en miedo porque el miedo te paraliza, el miedo no te hace vivir bien, pero realmente es muy difícil, hasta hacemos de psicólogo por WhatsApp o por teléfono porque hay gente que realmente está desesperada, está muy desesperada. Y bueno, pero esto yo creo que si Dios quiere, entre todos nos cuidamos, va a pasar rápido. ¿Cómo se puede colaborar con el grupo de emergencia? Pueden ir a la sede a llevar cualquier donación que quieran hacer, estamos en Coronel Suárez Independencia, a la sede juntemos las manos, en horario de 8 a 16 horas, si no, a mi teléfono 2284-7134-14.